Como si Es un verano que se hiciera eterno Desde el momento que vi tu mirada Me derretiste con esa mirada Pero el verano se volvió un invierno Cuando vi que tres brazos te esperaban Me congelé mientras yo te esperaba Y ahora entiendo cual es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Diré que es mentira que toda una vida Soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Diré que no es cierto que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Te miro Me miras Y al mundo No gira Todo parece mentira Tú sigues Yo sigo Y es nuestro Castigo O fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Cuando nadie ve Y ahora entiendo cual es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo si me preguntas por ti Diré que no es cierto, que duele por dentro Que no estés conmigo, te quiero conmigo Te miro, me miras y al mundo nos giras Todo parece mentira Tú sigues, yo sigo Y es nuestro castigo Venir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Cuando nadie ve Si me preguntan por ti Diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo si me preguntan por ti Diré que no es cierto, que duele por dentro Que no estés conmigo Que no estés conmigo Te quiero conmigo Te miro, me miras Y al mundo nos giras Todo parece mentira Tú sigues, yo sigo Y es nuestro castigo Y es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Si me contigo Te quiero conmigo Te quiero conmigo Y es nuestro castigo Mi vida entera te Y es nuestro castigo